Y ahora qué, qué haré con tus recuerdos Y ahora qué, no volverá jamás el tiempo que pasó Y ahora qué, el mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor Hola, tú sí que sabes cómo entrar a un lugar El vestido está asombroso Gracias Nunca podré olvidar tus ojos Vamos a... Sí, a donde podamos, bailar Nunca podré olvidar tu voz Sí, me encantaría Ven Y hoy estás tan lejos Cómo pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa No, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez Y ahora qué, qué haré con tus recuerdos Bueno, yo... Tal vez casi no te conozco, pero... Y ahora qué, no volverá jamás el tiempo que pasó Y ahora qué, no volverá jamás el tiempo que pasó Y ahora qué, no volverá jamás el tiempo que pasó Y ahora qué, van a acalmar mis penas, las cosas que vivimos, las dejo en un rincón. Dostin, todas son iguales, pero la chica de anoche es especial. Te diré algo, amigo. No te había visto bailar así desde los premios del 2006. Sí. Bailaste como nunca. Fue por la música. Nunca podré olvidar tus ojos. No, 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 no. Nunca podré olvidar tu voz, que hoy están tan lejos. ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar? ¿Cómo se separan que en tus sueños no hay lugar? ¿Y ahora qué? Entonces, hay que encontrarla. ¿Sí? ¿Ella te dio algo? Nunca te había visto tan emocionado. Sí, te enloqueció. Nunca podré olvidar tu voz, nunca podré olvidar tus ojos. No, 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 nunca podré olvidar tu voz. Y hoy está tan lejos. Pero hoy está tan lejos como pude creer. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando Joey, ¿sabes qué? No vale la pena enamorarte del hombre equivocado Te involucraste conmigo porque pensaste que era diferente No hay luna da estrella ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se borró ¿Y ahora qué? Van a calmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Fue una emboscada Lo planearon Me engañaron tus hermanastras Yo nunca te lastimaría Créeme ¿Sí? Te creo